Bienvenidos al videotutorial del Sistema de Calificación de Empresas del FOBIAL, en el cual aprenderemos a ingresar la información legal, financiera y técnica, así como la información referente a los accionistas y representantes legales de su empresa. Antes de iniciar, es necesario que tenga en cuenta las siguientes consideraciones que son de suma importancia para el ingreso de su información. Usted debe haber leído el documento de calificación para tener una mejor comprensión de las instrucciones aquí brindadas. Además, debe de haber solicitado a la UCP de FOBIAL el usuario y contraseña enviando una nota dirigida al gerente UCP manifestando su interés en participar en el proceso y detallando las especialidades en las que se desea calificar. Usted puede ingresar al sistema las 24 horas del día hasta el día de presentación del documento de calificación, ya que con la entrega del documento se cerrará el acceso a la plataforma. Si la empresa está actualizando su calificación, pero no ha ejecutado proyectos en el periodo desde que se le dio su calificación del año anterior a la fecha, debe notificarlo en el documento que presenta para este periodo. De la misma manera, se procede con la experiencia del personal clave. Si la empresa se encuentra calificando por primera vez y no cuenta con experiencia de la empresa ni del personal clave o no posee equipo, deberá notificarlo por medio del documento de calificación que presente y no deberá incorporar ningún registro en el sistema. Cualquier consulta adicional deberá realizarla a través del correo proyectosuasi.gov.sb o por escrito, debiendo entregarla en las oficinas de la UCP de FOBIAL de acuerdo a lo establecido en el documento de calificación. Para comenzar, abra el navegador de Internet y digite en la barra de direcciones www.fobial.gov.sb Desplace la pantalla hacia abajo y dé clic en el link Sistema de Calificación de Proveedores. Para accesar, digite su usuario y contraseña. Si se encuentra participando por primera vez en el proceso de calificación, si participó en un proceso de calificación anterior al efectuado para el año 2023 o no logró calificar en el año 2023, deberá ingresar toda la información requerida en el documento. Si usted se encuentra actualizando la calificación, el sistema ya cuenta con los datos que se ingresaron en su anterior participación, por lo que deberá ingresar sólo la información de la experiencia de la empresa y experiencia del personal clave que se ha obtenido desde la presentación de la calificación 2023 o co-calificación 2023 a la fecha. Además, deberá ingresar la información del equipo actualizada. En la pantalla inicial encontrará la tabla que muestra las especialidades a las que su empresa puede aplicar. Recuerde que debe elegir entre ejecución o como consultor en el área de supervisión y diseño o cada una de estas opciones individualmente. Los enlaces de la derecha lo llevarán a las pantallas de ingreso de la información. La información legal y financiera requerida es la misma para las tres especialidades. En el caso de los consultores que apliquen a las opciones supervisión y diseño, esta acción deberá hacerla una sola vez en cualquiera de los enlaces. La información técnica se agregará por cada especialidad en la que usted haya decidido participar, a excepción de la maquinaria y equipo, ya que estos son los mismos para todas las especialidades. Comenzamos ingresando los datos legales. El número de ítems varía de acuerdo a la naturaleza del participante, ya sea lo haga en su carácter de persona natural o jurídica. Los documentos legales requeridos están establecidos en el documento de calificación. Si usted no se encuentra actualizando, encontrará la pantalla en blanco y deberá marcar con un cheque los documentos que presenta. En el caso de las actualizaciones, si alguno de los requisitos solicitados ya fue presentado a FOBIAL y no ha sufrido modificaciones, se escribe en la casilla de observaciones la frase No hay modificaciones. Si existe algún ítem de los solicitados que no aplique a su empresa, escriba en la casilla de observaciones NA. La casilla de observaciones también será de utilidad para escribir el número de folio en el que se encuentra el documento solicitado según la información presentada en físico. Además, recuerde registrar el domicilio de la empresa según la escritura de constitución. Para guardar la información, presione el botón Guardar. Le aparecerá un mensaje de confirmación que los datos se han guardado y el sistema lo llevará a la página de inicio. Luego, continúe con el ingreso a la información técnica en lo que se refiere a la experiencia de la empresa y la del personal clave. Como ya se ha explicado anteriormente, esta información debe ingresarse por cada especialidad en la que haya decidido participar, ya sea como ejecutor en la opción Ejecución o como consultor en las opciones Supervisión y Diseño. Los consultores pueden participar solo en una de las especialidades o en ambas. Si se participa en ambas, se debe ingresar la misma información en las dos opciones, ya sea se encuentra actualizando o participando por primera vez. Ahora procedemos a ingresar la experiencia de la empresa dando clic en el vínculo correspondiente y luego de clic en la flecha. Al cargar la pantalla, le mostrará los proyectos ingresados en participaciones anteriores o en blanco si participa por primera vez. Para ingresar un proyecto nuevo, presione el botón Adicionar. En los recuadros que aparecen en la parte inferior, ingrese los datos que se le soliciten. Recuerde no dejar campus sin llenar. En el campo Descripción del proyecto, deberá detallar las principales actividades ejecutadas en el proyecto. En el campo Propietario, se refiere a la institución o empresa propietaria del proyecto, por ejemplo, MOB, FOBIAL u otro. Ingrese el monto del proyecto. Luego debe definir el periodo de ejecución del proyecto, colocando la fecha inicial y la fecha de finalización. Para esto, puede utilizar el control calendario o digitarla directamente. Además, deberá seleccionar si el proyecto que está ingresando fue ejecutado por subcontrato o no. El campo Página de referencia indica el número de página del documento en el que se presenta la documentación de respaldo del proyecto ingresado. El campo Porcentaje de avance deberá completarse al 100% si el proyecto ya está finalizado. Si el proyecto se encuentra en ejecución, deberá escribir el porcentaje de avance en el que se encuentra la obra. Además, deberá indicar si el proyecto ha sido ejecutado en asocio y cuál fue el porcentaje de participación dentro del mismo. Si desea cancelar el ingreso de la información, presione el botón Eliminar o Cancelar. Para guardar la información ingresada, presione el botón Guardar. Es importante mencionar que si el interesado en el proceso de calificación anterior ha ingresado a un proyecto que no había sido finalizado y que actualmente ya se ejecutó al 100% de la obra o el servicio, este deberá eliminar el registro anterior e ingresar nuevamente el proyecto colocando en la casilla del porcentaje de avance el 100%, además de incorporar en físico los respectivos documentos de respaldo. Si el interesado ha verificado que en algún proyecto declarado anteriormente no ha sido validado, pero a la fecha cuenta con toda la documentación de respaldo, deberá ingresar nuevamente el proyecto para que sea considerado, no olvidando incorporar en físico dicho respaldo. A excepción de los dos casos expuestos anteriormente, el interesado no deberá editar ni borrar un proyecto ya ingresado por ser parte de su experiencia ganada. El botón Regresar lo llevará nuevamente a la página de ingreso de información técnica. Los criterios de actualización mencionados anteriormente aplican también para la experiencia del personal clave. Ahora bien, continuamos con el ingreso de la información del personal clave. Esta información debe ingresarse por cada especialidad en la que haya decidido participar, ya sea como ejecutor en la opción de ejecución o como consultor en las opciones de supervisión y diseño. Los consultores pueden participar solo en una de las especialidades o en ambas. Recuerde que si se participa en ambas, debe ingresar la misma información en las dos opciones, ya sea se encuentre actualizando o participando por primera vez. Proceda llenando los campos Nombre, Grado Académico, DUI y Registro de Profesional. Posteriormente, deberá dar clic en la opción Guardar. Si usted se encuentra actualizando y lo que desea es reemplazar un profesional, deberá borrar el nombre del profesional que se encontraba registrado en el sistema y luego colocar el nombre del profesional que desea incorporar. No olvide marcar el cheque de nuevo que se encuentra a la izquierda de la casilla del nombre del profesional. Además, debe registrar los datos restantes como se explicó anteriormente y luego presionar el botón Guardar. Una vez concluido lo anterior, estaremos listos para agregar la experiencia de cada uno de ellos presionando la flecha naranja. Si usted se encuentra actualizando la información, en la pantalla le aparecerá una tabla con los proyectos ingresados para el profesional en anteriores participaciones. Si se participa por primera vez, la pantalla aparecerá sin ningún registro. Para ingresar un proyecto nuevo, dé clic en el botón Adicionar. Complete la información solicitada. Nombre el proyecto nombre de la empresa para la cual ha trabajado el personal el cargo en dicho proyecto la fecha de inicio y de fin en el cargo la página de referencia en la cual se presenta la documentación de respaldo de dicho proyecto. Opcional una observación y por último el tipo de proyecto. Recuerde no dejar en blanco ningún campo. Para finalizar, presione el botón Guardar. El procedimiento descrito anteriormente se realiza de la misma manera en cualquiera de las tres especialidades. En el caso que se haya reemplazado personal clave se debe ingresar la experiencia del nuevo y posteriormente Fobial se encargará de borrar los proyectos registrados del personal anterior. Para terminar la parte técnica ingresaremos la información del equipo el cual debe ser ingresado una sola vez. Esto significa que para el caso de ejecución se ingresa en la opción Ejecución pero en el caso de los consultores que opten por ambas especialidades Supervisión y Diseño esta acción deberá realizarla una sola vez en cualquiera de los enlaces. Al dar clic en Equipo se desplegará el listado de maquinaria y equipo requerido por Fobial. Para ingresar la información del equipo propiedad de la empresa debe dar clic en la flecha naranja del equipo que desea incorporar. Si usted participa por primera vez no aparecerá ningún registro y deberá seleccionar la opción Nuevo equipo que aparece en la parte inferior de la pantalla y tendrá que completar la información solicitada. Si usted se encuentra actualizando recuerde que en este listado puede editar o eliminar cualquier equipo que haya ingresado en anteriores participaciones. para ingresar un equipo nuevo debe dar clic en el botón Nuevo equipo A continuación se desplegarán los controles en la parte inferior los cuales deberá completar con la información solicitada. Recuerde es importante que ningún campo quede en blanco en el caso que lo solicitado no aplicara para el equipo que está incorporando debe ingresar el identificativo NA. El campo Placa de vehículos será rellenado automáticamente con un número correlativo si no está ingresando un vehículo. Es indispensable que si usted se encuentra ingresando un vehículo automotor le asigne el número de placa correspondiente. El sistema no le permitirá guardar la información sin que usted haya seleccionado el país de ubicación donde se encuentra el equipo. Si se encuentra ingresando equipo que ha sido adquirido después del proceso de calificación a la fecha debe marcar el cheque que indica esta condición es equipo adquirido en el año 2023. Luego aparecerán tres campos para agregar la ubicación específica donde se encuentra el equipo y el nombre y número de teléfono de la persona responsable de mostrar el equipo. Para cancelar la acción presiona el botón regresar. Para guardar la información que ha editado presiona el botón guardar. Las fichas técnicas del equipo que son solicitadas en el documento de calificación serán generadas desde el sistema. Para ello primero debe generar e imprimir el cuadro 2 cuadro de maquinaria y equipo para ejecución supervisión y diseño. Desde la pantalla de inicio de incorporación de la información dando clic en la opción equipo luego clic en el botón cuadro 2 que aparece en la parte inferior de la pantalla. La acción anterior lo llevará a la pantalla donde se genera el cuadro 2. Usted debe dar clic en el icono del disco seleccionando la opción que más le convenga. Lo imprimirá directamente para firmarlo. El cuadro 2 deberá ser presentado como le indica el documento de calificación. Una vez haya impreso el cuadro 2 esto habilitará los controles para ingresar la información que forma parte de la ficha técnica. De igual manera genere el cuadro de ubicación utilizando el botón cuadro de ubicación. Para generar desde el sistema las fichas técnicas del equipo deberá dar clic en la flecha naranja que está junto al equipo que requiera la ficha técnica. Esto desplegará nuevamente el listado del equipo ingresado. Posteriormente debe dar clic en la opción editar y en la parte inferior de la pantalla podrá visualizar que se han habilitado los controles que le permiten cargar las imágenes de vista frontal y trasera del equipo. Cuando se trate de vehículos automotores adicionalmente deberá cargar la imagen de la tarjeta de circulación que también deberá ser vista frontal y trasera. En este caso se tendrán que cargar cuatro imágenes. Cuando no se trate de vehículos se deberá cargar la fotografía del número de serie del equipo. En este caso se tendrán que cargar tres imágenes. las imágenes a cargar deberán ser legibles. La suma del peso de las imágenes es de hasta cuatro megabytes. En el campo de observaciones podrá ingresar información adicional correspondiente al equipo que está presentando. Para cargar las imágenes presione el botón seleccionar archivo. Busque la imagen que desea cargar y presione el botón Abrir. Repita esta acción por cada imagen. En la parte inferior presione el botón Actualizar y luego podrá dar clic en el botón Imprimir ficha. En el botón del disco podrá exportar el documento a Word para agregar el nombre de representante legal. Recuerde que la ficha técnica debe presentarse con la firma de representante legal y el sello de la empresa o por el interesado cuando se trate de persona natural tal como le establece el documento de calificación. Es importante mencionar que si usted ingresa un equipo al sistema después de haber generado el cuadro 2 no coincidirán los números correlativos de dicho cuadro con el de las fichas técnicas. Por lo tanto tendrá que volver a generar el cuadro 2 y las fichas de los equipos. Es importante se respete el orden de las acciones descritas anteriormente. Esto evitará incongruencias en los documentos presentados. Para el presente año se han incorporado las categorías pick-ups 4x2 y vehículos sedán. Por lo anterior deberá ingresar en estos ítems los vehículos que correspondan a estas categorías. Quiere decir que si usted ingresó en la calificación anterior los pick-ups 4x2 y vehículos tipo sedán en la categoría antes determinada como vehículos 4x2 debe de eliminar de este ítem los pick-ups 4x2 e ingresarlos en la categoría pick-ups 4x2. Ahora que hemos finalizado el ingreso de la información técnica procederemos a ingresar la información financiera. Recuerde que desde cualquier pantalla en la que se encuentre puede volver a la pantalla inicial haciendo clic en el menú principal. Como se había explicado anteriormente la información financiera requerida es la misma para las tres especialidades. Dependiendo de la especialidad con la que usted elija participar dará clic en la opción financiera e ingresará lo que se le solicite. En el caso de los consultores que apliquen en las opciones supervisión y diseño esta acción deberá hacerla una sola vez en cualquiera de los enlaces. Ingrese los datos para los periodos solicitados salvo el de contribución en equipo y maquinaria el cual se obtiene automáticamente de los datos en maquinaria y equipo que usted ingresó. De igual manera el monto de patrimonio se calcula automáticamente cuando usted guarda la información. Si su empresa sufrió pérdidas en algunos de estos periodos recuerde ingresar el valor en negativo. Ahora usted podrá visualizar las casillas de línea de crédito bancarias y líneas de factoraje. La sumatoria de ambas cantidades será calculada por el sistema y expresada en la casilla total líneas. Para cancelar el ingreso de los datos presione el botón cancelar. Para guardar los datos presione el botón guardar. Una vez finalizado el ingreso a la información financiera procedemos a ingresar la información correspondiente a los accionistas de la empresa. Para ello diríjase a la pantalla inicial y dé clic en el vínculo accionistas para cualquier especialidad en la que aplique. En esta pantalla digitará el nombre completo número de NIT y porcentaje de participación de los socios o accionistas de su empresa. Luego presione el botón agregar con lo cual se adicionan los datos a la tabla inferior. En esta tabla podrá verificar el total del porcentaje ingresado. repita el proceso hasta completar el total de accionistas o socios debiendo sumar el 100% de participación. A este punto la información no está guardada. Primero debe agregar los datos de representante legal y apoderado legal. Es obligatorio que ingrese los datos de al menos un representante legal. Si aplicara en su empresa digite los datos de un segundo representante legal y apoderado legal. Ahora podrá guardar la información presionando el botón guardar. Para salir de la aplicación presione en el menú principal la opción salir. Con esto damos por finalizado el video tutorial. Agradecemos su atención y esperamos su participación en este proceso.